Desde horas de la madrugada, las primeras lluvias que cayeron en el departamento de Rivas han generado fuertes inundaciones en distintos municipios, tales como el municipio de Tola, Limón 1, Limón 2 y la comunidad La Virgen Morena, Nancimí, entre otros. Por las fuertes lluvias que ha provocado la tormenta tropical Eta, ha provocado la crecida de ríos y de quebradas. Afortunadamente no se reporta hasta el momento víctimas humanas que lamentar, pero sí ya se han reportado la caída de árboles. También nos informaban que en esta zona se encuentran sin energía eléctrica desde ayer. Nos reportaban también la crecida del río de Zapuá en el municipio de Cárdenas. Hasta el momento no se ha desbordado, pero la población está atenta ante cualquier emergencia que se presente en este lugar e igual la alcaldía municipal. En el recorrido que hizo este equipo periodístico, pudimos constatar que en el municipio de Rivas afortunadamente no se han registrado ningún tipo de inundaciones. Como vemos en imágenes, el río de Oro, como en años anteriores, suele desbordarse tras las constantes lluvias que se generan en el departamento. Pero ya la población de este sector, exactamente en el barrio Buenavista Norte, se estaba haciendo cargo de sacar toda la basura que estaba provocando que el río no recorriera su caudal a como debía. Nos informaban también de que Cruz Roja Nicaragüense Filial Rivas se encuentra atentos ante cualquier emergencia que se presente en el lugar. Igualmente, el Benemérito Cuerpo de Bomberos y ellos están trabajando efectivamente de la mano con miembros de la alcaldía municipal. Hasta el momento, otro de los puntos vulnerables y puntos críticos del departamento es el municipio de Potosí, en la comunidad de Ocho Mogo. Recordemos que hace aproximadamente una semana, tras las intensas lluvias que cayeron en el municipio de Nandaime, generó la crecida de este río de Ocho Mogo, generando también y provocando cuantiosos daños en las viviendas de las diferentes personas que habitan en esta zona. Me informaban que hasta el momento el río Ocho Mogo no se ha desbordado, pero sí está creciendo considerablemente su caudal. Esto es todo lo que tengo hasta el momento. Desde el departamento de Rivas les informó Raquel Mena Morales.